Aquí los encontramos en la Plaza Libertad. Como pueden ver ella es una emprendedora. Hace mucho tiempo la conocemos de que ella viene a venir a la Plaza Libertad. Pero hoy este día es parte del canal de Chato Gasparino. Le manda 15 dólares para producto. Ella lo va a repartir. Y 5 más que le mandan de bendición son 20 por todos. Aquí en la gracia al canal. Gracias a Gasparino. Chato Gasparino. Gracias a Gasparino por mandarme esta bendición. Que Dios me la bendiga, me la bendiga al ciento por uno. Pues yo conoce las necesidades de cada uno. Y en este tiempo ahorita estamos viendo las ventas. Gracias. Muchas bendiciones. Que el Señor me la bendiga al ciento por uno. Bueno, ya oímos la palabra de la compañera vendedora de la Plaza Libertad. Como ella demuestra cada día. Ella es vendedora de la Plaza Libertad. Aquí va a repartirles a todos. A todas las personas. Y aquí va a repartirles el producto. Gracias, gracias. Saluditos. Denle like. Compartan. Vean sus videos. Suscríbanse al canal de Chaco Gasparino. Denle like. Compartan. 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 Porque estas son bendiciones. No, es que adiós por. El Señor le bendiga. El Señor le bendiga. Listo. Dale. Dale. Ayudale vos, negra. Un gran mega. Disparen. Dejo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. déjame una paloma déjame una paloma déjame la otra para la muchacha déjame una paloma a la señora irá de ida vamos a repartir allá alrededor vaya camine adelante la señora irá de ida la señora irá de ida la señora irá de ida aquí la señora irá de ida ahí está y lo va a hacer aquí a la señora irá aquí a la señora irá Gracias ¿A rasgaron? a lisa bueno bueno como pueden ver, ya hemos terminado así, dejándoles ahí que se suscriban al canal y denle like, compartan saluditos, saluditos gracias, gracias, compartan compartan, esta bendición viene de lo alto bienvenida